Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial en nuestro constructor de Cheetah. El día de hoy vamos a estar hablando sobre agregar menú y también cómo agregar submenúes al menú. Entonces para empezar nos vamos a dirigir a agregar paneles y vamos a empezar con nuestro panel de encabezado que se encuentra por aquí, vamos a buscarlo, ok, aquí podemos ver encabezados, hacemos un clic y vamos a ver diferentes tipos de encabezados. Entonces hacemos clic en el encabezado que más nos guste, en este caso este color está bien y podemos ver que tenemos nuestro encabezado. Si queremos agrandar lo que es el encabezado hacemos clic derecho y vamos a ver aquí tamaño y podemos simplemente agrandar este panel. Entonces vamos a tener aquí un menú y podemos trabajar ya con este menú. En la parte superior vamos a tener algunas opciones como eliminar, ocultar, duplicar. Aquí nosotros podemos configurar los ítems, tenemos para centrar este menú, tenemos para editar los elementos que vienen a ser estos elementos y guardar elemento para luego usarlo más tarde en alguna otra página web. Entonces vamos a configurar estos ítems. Hacemos un clic y podemos ver que tenemos diferentes opciones en nuestro menú. Tenemos home, tenemos sobre nosotros, servicios y contactos. Podemos eliminar esto, simplemente lo quitamos y podemos agregar nuevo ítem. Aquí simplemente le ponemos el nombre. Si queremos poner un submenú podemos poner aquí un submenú. Por ejemplo vamos a decir que esto viene a ser video. Aquí podemos poner el submenú y ponemos video 1. Vamos a guardar. Ponemos otro submenú, video 2. Otro submenú, video 3. Y le damos a guardar. Entonces aquí con el submenú podemos establecer algún enlace. Hacemos clic y podemos aquí poner la URL de algún otro sitio web. Podemos abrirlo en el mismo tab o en un nuevo tab. Luego para páginas podemos seleccionar la página que nosotros tengamos, abrirlo en el mismo tab o en un nuevo tab. Tenemos para agregar un pop-up. Tenemos para agregar el anclaje. Si queremos añadir un video de YouTube ponemos aquí la URL. Si queremos descargar algún archivo seleccionamos el archivo. Hacemos clic en descargar archivo. Seleccionamos archivo y lo buscamos dentro de nuestra computadora. Carga. Hacemos clic en ese elemento y lo guardamos. Luego super checkout. Si tenemos algún super checkout hacemos clic aquí y debería aparecer. En caso de que no tengamos alguno nos vamos a ir a super checkout y podemos crear aquí un nuevo producto. Luego tenemos teléfono. Podemos seleccionar aquí el tipo de teléfono. Podemos ver Estados Unidos. Lo seleccionamos y aquí podemos seleccionar la acción que va a hacer. Puede ser llamada a teléfono, puede ser un mensaje a tu teléfono o un mensaje de WhatsApp. Luego tenemos área de miembro. Podemos agregar nuestra área de miembros. Aquí podemos ver iniciar sesión, salir, registro, recordar. Aquí podemos seleccionar el área de miembros y también redireccionar antes de la acción a cualquier otra página que podemos ver aquí. Entonces esas son algunas de las acciones que tenemos para nuestro menú y submenú. Le damos a guardar y así nosotros tenemos nuestro menú. Podemos agregar más ítems. Puede ser contacto, por ejemplo, recordemos que podemos agregar el submenú. Le damos a guardar y aquí también podemos establecer algún enlace. Vienen a ser las mismas opciones y simplemente escogemos la opción que nosotros queramos. Le damos a guardar. En este caso no he seleccionado nada, pero va a estar todo enlazado con lo que nosotros queramos. Le damos a guardar y podemos ver que tenemos aquí nuestro menú ya trabajando. Obviamente no podemos hacer clic ni en la edición ni en la previsualización a nuestro submenú. Para eso tenemos que irnos a la versión en vivo. Aquí simplemente guardamos la página. Vamos a guardar la página. Ok, y podemos ir al sitio web para probar nuestro menú. Y aquí podemos ver que tenemos ya nuestro menú trabajando con el submenú. Y básicamente es así como vamos a trabajar con nuestro menú y submenú en el cheetah. Espero que te haya ayudado este vídeo. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente tutorial.